Progresista, tú eres de oposición, ¿verdad Reinaldo? Totalmente, siempre. Pero como a veces casi todos los que se sientan aquí, la oposición, la oposición esto, aquello, lo otro, está haciendo mal, está jugando mal, pero también ustedes son de oposición. Claro, lo que pasa es que la oposición no es monolítica, eso es una realidad. Sí, pero cuando uno dice la oposición parece que se estuvieran desprendiendo o alejando. Todos somos parte de la oposición, o sea, todo el que no es, digamos, el que no afecta al oficialismo es opositor. Lo que pasa es que hay, digamos, distintas oposiciones, eso es una realidad. No, eso estamos claros. La oposición no es monolítica, la oposición tiene diferencia de criterios, algunos parecidos, otros que parecieran irreconciliables, por lo menos posiciones como, algunos tienen posiciones extremistas, otros tienen posiciones más conservadoras, pero, claro, todo el que esté en contra del gobierno, el que verse al gobierno es opositor. No como quiere hacer ver un sector de la oposición, que es que el que no diga o el que no haga lo que ellos quieren que la gente haga, entonces es alacrán, es chavista, es traidor, es colaboracionista. Entonces, claro, eso es un discurso que cada vez se reduce más y se reduce más y se reduce más. El otro día lo ponía en las redes sociales y yo decía, bueno, se darán cuenta esos señores que acusan a todo el mundo de alacrán, que cada vez están más solos y cada vez son más los alacranes, porque el otro día veíamos, bueno, sacaron a, le rajaron el cuero a Manuel Rosales en estos días en las redes sociales. ¿Quiénes? El mismo sector de él, el mismo sector de la plataforma unitaria. Ellos mismos, entre ellos mismos, se acusan de alacrán. Entonces, bueno, poquito de seriedad. Un poquito de seriedad y de madurez política, como bien lo has dicho. También hay otro escenario que podríamos desarrollar y es que la sustitución de candidatos. Claro. La sustitución, muy importante, esa fase que tiene el cronograma del CNE. Sí. También, tú dirías que esta fase sería importantísima también para terminar de definir las candidaturas. Por supuesto. Ayer yo participé en una reunión que se realizó en Cujicito, en la sede nacional de COPEI. En esa reunión participaron aproximadamente 20 partidos políticos. La de Cujicito, para quienes nos están sintonizando, es la COPEI de verdad. Ajá, la COPEI con tarjeta, pues. Exacto. Este, bueno, en esa reunión participaron alrededor de 20 partidos, alrededor no, 20 partidos, 20 organizaciones políticas, 20 partidos políticos. Y ayer se estaba explorando la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Este, bueno, y se decía, ayer en la discusión, que bueno, que era complicado que de aquí al 21 nos pusiéramos del 21 al 25 de este mes, que son las inscripciones, que era muy apresurado. El lapso era muy pequeño para lograr ponerse de acuerdo. Entonces, de alguna manera, priva la idea de que inscribir las candidaturas, y bueno, en el camino, ir enderezando las cargas hasta la fecha de sustituciones. Sí, eso ha ido tomando mucha fuerza, que se inscriba cualquier cantidad de aspirantes allí en la inscripción de candidatos. Claro, cosa que empieza a operar el principio de economía del voto, y bueno, uno va, de alguna manera, la realidad va decantando los números de candidaturas. ¿Qué partidos políticos estuvieron en esa reunión de COPEI? Bueno, estuvo Acción Democrática, estuvo... ¿Cuál de las dos? La de Bernabéz, la que tiene tarjeta. Bueno, estuvo Acción Democrática, estuvo COPEI, estuvo Cambiemos, estuvo el cambio, el partido del Pastor Gertucci, estuvo Avanzada Progresista, estuvo Puente, estuvo Bandera Roja, estuvo Voluntad Popular, Venezuela Unida, Primero Venezuela, Electores Libres, y bueno, y se me quedan muchas por fuera, pero digamos... Arrojó buenos resultados. Sí, bueno, es una buena noticia para el país que 20 organizaciones políticas, en este clima de dispersión, donde parece que todo el mundo es un saco, la oposición pareciera un saco de gato, bueno, es una buena noticia que 20 organizaciones políticas se estén sentando en una mesa para ver a qué acuerdos podemos llegar. Sí. ¿Avanzada Progresista se ha reunido con los rectores del Consejo Nacional Electoral? Hemos tenido, digamos, reuniones informales, no reuniones formales con los rectores. Siempre uno tiene amigos, pues, funcionarios del Consejo Nacional Electoral, incluso el rector del Pino es mi amigo, hace mucho tiempo, pero digamos, no reuniones formales, me refiero a si ustedes como partido político le han hecho algún tipo de sugerencias, recomendaciones, o dan plasma en su opinión con respecto a este proceso electoral. Sí, de hecho, es una oposición de avanzada progresista, y la hicimos pública, solicitar al Consejo Nacional Electoral que amplíe el lapso de la campaña electoral. El lapso oficial de la campaña electoral son apenas 21 días. 21 días es un lapso muy corto, o sea, esa es la campaña electoral... Muy corto para las oposiciones. Claro, muy corto para cualquier candidato, un candidato en 21 días... ¿Para Maduro te parece corto? Bueno, Maduro a lo mejor no, porque, bueno, tiene todos los recursos del Estado y está en la posición de la Presidencia de la República, pero para cualquier candidato opositor se hace muy cuesta arriba, incluso recorrer el país en 21 días es prácticamente imposible. Los electores de los municipios alejados, de los municipios pequeños, es imposible que vean presencialmente al candidato, a todos los candidatos. Entonces, bueno, nosotros desde avanzada progresista solicitamos formalmente al Consejo Nacional Electoral que se amplíe ese lapso de campaña, viendo que 21 días es la campaña más corta de, bueno, yo creo que del último siglo. Sí, y entre esas recomendaciones o peticiones está la de ampliar también los sitios para la actualización e inscripción de nuevos votantes. Correcto, sí, correcto. Por lo menos ayer me decían que en el Estado, en el Estado de La Guaira, hay dos puntos de inscripción para todo el Estado. O sea, significa que un nuevo votante de la sala...